Enrique Hernández 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 En Querétaro Los autoridades Detuvieron al Medusa Uno de los principales Implicados En el asesinato De los 43 Estudiantes De Ayotzinapan Veamos la nota En San Juan del Río Querétaro Fue detenido Uno de los involucrados Con la desaparición De los 43 estudiantes En septiembre De 2014 En Iguala Guerrero Walter Alonso De La Loya Tomás Alias El Walter O La Medusa Fue detenido ayer Por los elementos Federales Y estatales De Querétaro Junto con Erasto Bonfil A quienes se les aseguró Un arma de fuego Debido a las declaraciones De algunos detenidos Por el caso Que se ha vuelto De indignación Hacia el gobierno Se sabe que El Medusa Fue partícipe Del levantón Y posible ejecución De varios normalistas En la fatídica noche Porque la noticia Tiene que estar ya En la palma de tu mano Enrique Hernández Mientras que en el Estado De México Se despifarra el dinero En las elecciones Y en los candidatos La muerte no cesa En sus calles Y también la violencia Mientras los candidatos Al gobierno del Estado De México Evitan las propuestas Enalteciendo las fechurías De sus contrincantes Las calles del Estado Se caen a pedazos En inseguridad Esta vez se encontraron Un cuerpo embolsado En Ecatepec Justamente El municipio más peligroso Del país Y número uno En feminicidios Secuestros Extorsiones Robos a casa habitación Robos en transporte público Robos a peatones Homicidios dolosos Ejecuciones Están en el desamparo De un gobierno ineficaz En la inseguridad Tanto municipal Como estatal Faltan cinco semanas Para saber el destino Del Estado de México Unos apostando Por la alternancia Sospechosa Que quiere desvirtuar Al partido saliente Otros Por el malo Por conocido Que no repetirá Fórmula Pero tampoco Da una garantía Pero nunca Parece ser Pensando en el ciudadano Del Estado de México Porque la información Tiene que estar En la palma De tu mano Alejandro Fernández Debido a los últimos Atentados terroristas Que ha sufrido Europa Han aumentado El número de seguridad Y gracias a ello Han atrapado A más yedistas Las autoridades de Europa Han aumentado La seguridad En todo el continente Sobre todo Por el terrorismo Que han sufrido En los últimos años Tan solo el martes 18 de abril En Marsella Detuvieron a dos franceses Radicalizados Que planeaban Un ataque violento En próximos días De acuerdo a la información Oficial Que dieron las autoridades Sin embargo Un hombre armado Mató a dos personas De ellos Uno era policía E hirió a otro En Campos Elíseos En el centro de París La noche del jueves 20 de abril Por otro lado Este sábado Los agentes franceses Detuvieron a un hombre Armado con un cuchillo En las inmediaciones De la estación De París Norte Y este 25 de abril Del 2017 La policía autónoma Catalana Detuvo a nueve Presuntos llaristas En la provincia De Barcelona De los cuales Cuatro tendrían relación Con los atentados Del año pasado En el aeropuerto Y en el metro De Bruselas Porque la información Tiene que estar En la palma Y su mano Informó Dafne Mora Él es Juan Y tiene muchas razones Para viajar al extranjero Lo que no tiene Es su pasaporte y visa Así llegó A Visas HD Donde le brindamos Asesoría profesional Y segura Para tramitarlos ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte Y visa De manera cómoda Sencilla y segura Como Juan Visas HD Porque usted tiene Que estar informado También de manera Sintetizada Estas son las noticias Más importantes De las últimas 24 horas México dijo El martes Que solicitará Inmediatamente A la Organización Mundial de Comercio Autorización Para fijar Acciones De represalia En contra De importaciones De productos De Estados Unidos Tras ganar Un arbitraje En una añeja Disputa Sobre etiquetado De Atún La Fiscalía Especializada Para la Atención De los Delitos Electorales Inició Una carpeta De investigación Contra Eva Cadena Es candidata De Morena A la Alcaldía De Las Suapas Veracruz Luego de que Se difundió Un video En el que Se recibe Medio millón De pesos Presuntamente Para apoyar Andrés Manuel López Obrador El presidente De la Junta De Coordinación Política De la Cámara De Diputados Francisco Martínez Neri Informó Que se sonarán Tres días De esta semana Para clausurar El periodo El próximo viernes 28 de abril Un día después De que lo haga El Senado De la República El director general Del Instituto Nacional De Cancerología Abelardo Meneses García Confió Que en esta semana Se apruebe La iniciativa De reforma A la Ley General De Salud Para tener El primer registro Nacional En cáncer En base Luego de que ayer Anunciara la construcción De la planta De generación De energía Del Bordo Poniente El jefe de gobierno De la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Pronosticó Que entre un año A diez meses Y dos años Se comenzará En la Ciudad de México Con la generación De energía A partir De la basura Nos da cuenta También En torno A las noticias Internacionales Gracias Enrique Bueno Pues te comento Que en Colombia Existen 4 mil casos Denunciados Por abuso sexual Infantil El caso Más reciente Es el de una menor De cuatro meses De edad Que fue violada Por un militar Ha llegado A Sur Corea El submarino nuclear De Estados Unidos Para sumarse A las maniobras Militares Que realizarán En esa zona El portaaviones Carl Wilson Un juez federal Ha bloqueado A Trump Al detener La orden Para recortar El presupuesto A la ciudad De santuario What is line Gunslight De 20 años De Islandia Transmitió A través De Facebook Live En vivo El asesinato De su hija De 11 meses Y su suicidio 437 personas Han resultado Heridas Al menos 26 más Han perdido La vida También Durante las manifestaciones En Venezuela Contra Nicolás Maduro Alejandro Fernández Nos da cuenta Todo acerca De las notas Rojas En el transcurso De la mañana Del martes Padres de los 43 Normalistas Desaparecidos De Ayotzinapa Fueron dispersados Con gas lacrimógeno Luego de que Comenzaron a golpear Las vallas Que se encontraban En las inmediaciones De la Secretaría De Gobernación El grupo De alrededor De 60 personas Intentaban avanzar Sobre Bucareli Para buscar Un acercamiento Con el secretario Del incidente Resultaron intoxicadas 5 personas Quienes recibieron La atención médica Indicó Bidulfo Rosales Abogado del Padre Desde los 43 Tras el percance La zona Permaneció Acordonada Por policías Federales Quienes resguardaron La zona La zona Aún en este momento Permanece asegurada Con las vallas Metálicas Porque la información Tiene que estar En la palma De tu mano Alejandro Fernández Les mando mil abrazos Y les reitero Que el equipo De Noticias Rápidas Estará atento A todo lo que surja Para que usted Este informado De manera veraz Y oportuna Hasta la palma De su mano De su mano De su mano De su mano Gracias por ver el video